Seguimos en espera. Hay una diferencia de entre 6 a 7 cuerpos del primero al último en mitad de la primera curva. Australis Value domina por tres cuartos de cuerpo. Brooklyn Dreams afuera está en el segundo lugar a uno y medio. En el tercero, End All Get All. A cuatro en el cuarto, Giant Gold. A medio en el quinto, adentro está colocado Dancing Hard. Y último a medio, afuera Redoux. El primer parcial en 26-0-1. Mil metros para el final y Australis Value despega cuerpo y medio. Brooklyn Dreams al segundo, al pescuezo entre ejemplares. Viene buscando adelantar el número 3 en End All Get All. Un poquito comprometido con el espacio. Ya abre espacio y viene buscando la delantera End All Get All. Y ya domina. Cuando se acercan al poste de los 700, domina por el pescuezo End All Get All. Ahora despega cuerpo y medio. Cuando se acercan a los 600, tiene dos cuerpos. En el segundo, Australis Value a uno y medio. Brooklyn Dreams tercero. A cuatro en el cuarto, trata de acercarse Dancing Hard. 500 metros para el final. Sigue dominando End All Get All. Desvió hacia afuera, Australis Value trata de responder. Cuando pasaron los 400, giran la última curva. Entran a la recta final End All Get All. Despega tres cuerpos. Australis Value en el segundo lugar. A unos siete cuerpos detrás. En el tercero está colocado Dancing Hard. A 175 metros para el final. End All Get All. Tiene cuatro cuerpos mínimo al frente en los últimos 100 metros. Australis Value al segundo. Sigue poco a poco aumentando su ventaja. End All Get All y va a ganar por entre cinco a seis cuerpos. Segundo llega Australis Value. Tercero Dancing Hard. El cuarto de Brooklyn Dreams. Luego termina Giant Gold. Y último Redu. All Get All for Double. Tu nombrejes Ideals. Estrui manera para el corazón Duarte.